Soñamos que Todos por Emilia sea una muestra de que cuando juntos nos movemos en son de una sola causa, una causa de amor y solidaridad, podemos cambiar el mundo, logrando ganar esta carrera contra el tiempo. Emilia es una niña con una fuerza y alegría que conmueve. Diagnosticada con AME tipo 2, una enfermedad degenerativa que actualmente la tiene con movilidad reducida si no consigue el medicamento Solgensma. 1.600 millones de pesos es el monto que su familia debe reunir antes que finalice el 2021 para poder costear el medicamento más caro del mundo. Única esperanza para salvar la vida de su pequeña Emilia. Todos por Emilia, sé parte de este movimiento solidario y a tu aporte en www.todosporeemilia.cl